¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Sabemos que Tomis estaría contento de que otros niños también pudieran cumplir sus sueños y eso nos hace muy felices a nosotros. ¡Gracias a todos por el mundo! ¡Ambos dan consejos a los principiantes! ¡Tomi, eres mi youtuber favorito! ¡Sí, los amigos son buenos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!